A 40 grados a la sombra, pa'lante, comandante. Pa'lante, pa'lante, comandante. Pa'lante, 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 comandante. Mucha felicidad y mucho amor. Estamos, bueno, estamos... Hoy es una situación de franciscos, porque estamos en la parroquia de San Francisco, estamos en el municipio de San Francisco, estamos con Francisco Arias Cárdenas y con Francisco VI, que es mi otro nombre. El alcalde Omar Prieto tiene ahí una descoordinación, debería haberse llamado Francisco Omar. Miren, aprovechando este pase y habiéndole ya dado saludos al comandante, presidente, que seguro que está atento como siempre, quería dedicarle dos o tres minutos a hacer una reflexión sobre la gran misión, porque a veces nos perdemos en las cifras. Y el presidente ha dicho, la revolución se mide con las matemáticas. Miren, esto es un acto de amor, de profundo amor. Si no, no sería posible, porque pareciera que todo indica que matemáticamente es muy difícil. si no fuera por el amor de este hombre, del comandante presidente, por su pueblo y del pueblo por el presidente, pareciera que todo indica, porque fíjense ustedes, les voy a dar unas cifras. Desde el origen de la vivienda pública en Venezuela, antes de que en la época de Gómez se fundara el Banco Obrero, hasta el nacimiento de la gran misión, entre el Estado y el sector privado inmobiliario, el que hace vivienda por negocio para vender, entre los dos, en 100 años, hicieron 3 millones de viviendas. Y el presidente nos ha dicho y nos ha dado su palabra y su compromiso de que en la época de la gran misión, sumando los años 11, que hicimos 150 mil, el año 12, que tenemos la meta mínima de 200 mil, y los otros 6 años, con él al frente de la Jefatura del Estado y de la Presidencia de la República, vamos a saldar la deuda. Tiene que ser así, no hay otra manera. 3 millones de viviendas en el próximo periodo presidencial, con el equipo. No importa si, por ejemplo, Estado como el Zulia, donde hay un gobernador escuálido. Bueno, eso dificulta las cosas. Sin embargo, con esa dificultad operativa, pero el pueblo sí está aquí, con esa dificultad operativa, ya se han hecho, desde que nació la gran misión, que se está cumpliendo un año en estos días, pues se han hecho ya 19 mil 500. 6 mil 900 este año. Y las próximas, en lo que resta del año, la meta para el año son 32 mil. Pero en los próximos 6 años, con el comandante presidente al frente, Arias Cárdenas, los distintos equipos de gobierno enlazados, que es como funciona bien la gran misión, vivienda Venezuela, y el pueblo haciendo lo que tiene que hacer, trabajando, organizando, controlando, pensando, imaginando, y apoyando a su gobierno, pues en el Estado de Zulia, vamos a saldar la deuda que supera los 400 mil viviendas. Quería decirles estas cosas. Este conjunto que estamos entregando hoy, aquí en la parroquia San Francisco, del municipio de San Francisco, tiene 72 viviendas, son muy bonitas, son estas casas que llaman Tetra, que son pequeños edificios de 4 apartamentos, y así en estos patios, como este donde estamos ahora, son conjuntos realmente muy hermosos. 72 aquí, pero hoy en el Estado de Zulia, se están entregando 501, que quiero leérselas para que ustedes sepan. 118 en Cabimas, 14 en Colón, 16 en Catatumbo, 8 en Jesús Enrique Lozada, 5 en Pulgar, 115 en Mara, 67 en Maracaibo, 32 en Miranda, 3 en Lagunilla, 11 en La Cañada de Urdaneta, 4 en Simón Bolívar, 72 en San Francisco, 14 en Santa Rita, 10 en Sucre, 10 en Rosario Perigá, y 3 en Balmora Rodríguez. Bueno, ahora ya vamos a caminar para hacer una entrega, a una familia, y no se vayan, que ya volvemos para ustedes. Vamos hacia allá, la cámara nos siga. Alcalde, mientras vamos, usted quiere explicar un poco la condición de estas casas. Sí, ministro, saludo a Venezuela, desde acá, en el municipio bolivariano San Francisco, bienvenido, ministro, bienvenido, el comandante Arias, gobernador socialista del Estado de Zulia, saludo al comandante presidente, Dios los bendiga, comandante, y lo declaramos sano, comandante, desde el municipio de San Francisco. Bueno, tetramódulo, 18 tetramódulo, quiero resaltar que esto es un proyecto que nos presentó el comandante Arias, en aquella gran misión que nos dio a nosotros la responsabilidad en el municipio de San Francisco, de la construcción. Aquí organizamos, ministro, una empresa de propiedad socialista, se conformaron los consejos de trabajadores con el poder popular, y este complejo hermoso que estamos viendo acá en la parroquia de San Francisco, municipio de San Francisco, está albergando a 72 familias que eran antes, familias que vivían a orillas de tres cañadas, la cañada La Silva, la cañada El Bebedero, y la cañada Eloy Parra Villamarín. Familias que fueron golpeadas por el manejo del capitalismo de las tierras en este municipio, que fue gobernado durante 14 años por la derecha, se olvidó del pueblo, por aquí llegó el gobierno, el comandante presidente Chávez, para dignificar la familia, y esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Desde acá, comandante, nuestro agradecimiento como ciudadano del municipio, nuestro agradecimiento como alcalde, con la gran responsabilidad que tenemos, y no vamos a defraudar ni al pueblo san franciscano, ni vamos a defraudar, por supuesto, el proyecto socialista. Bueno, vamos a cortar la cinta, vamos a entrar en la casa. Keivy Castellanos, que tiene una familia de seis personas, incluyéndola ella, tres hijos, Jessy, Emiro, Junesca, entre los 14 y los 9 años, y dos padres de tercera edad, que tú los sostienes con tu esfuerzo. Bueno, si tú no das permiso, entraremos en tu casa. Ellos van a cortar la cinta. Comandante, comandante Aria Cárdenas, Francisco. En nombre del comandante, del presidente Chávez, en nombre de la patria buena, de la patria de la esperanza, gracias, ministro, por permitirme hacerte entrega. Gracias, alcalde Omar Prieto, porque entre todos estamos haciendo el esfuerzo que corresponde para tener el resultado. El resultado de que tengas tu casa, de que tengas a tus padres y a tus hijos, va a un techo digno. Felicitaciones, Kevin. Adelante, adelante, vamos allá. Adelante, ¿cómo estás? Adelante. Bueno, está la casa, la verdad, que esta casa es muy bonita, ¿qué tienes que decir tú? ¿Qué te parece? ¿Estás contenta? Muy emocionada. Le doy muchas, pero muchas gracias, primero a Dios, al comandante Chávez, a Arias Cárdenas y al Omar Prieto, por esta casa digna que nos ha dado. Gracias a la revolución. Bueno, aquí está tu mamá, ¿tienes algo que decir, señor? Yo le doy las gracias, primeramente, a Jehová y a Chávez, a Arias Cárdenas y a Omar Prieto. Y le pido a Jehová, de todo corazón, que dé mucha vida y salva a Chávez, porque él tiene que seguir adelante, porque el pueblo lo necesita. Bueno, qué bonito, qué bonito, necesitamos, necesitamos al presidente, y el presidente necesita a su pueblo. Esto es una relación indivisible. Presidente con su pueblo, su pueblo con el presidente, enlazados con la inteligencia, con el corazón y con la voluntad de transformar a nuestro país, de acabar con la pobreza, de crear la felicidad que todos necesitamos en colectivo. Bueno, te llegó tu momento, hay mucha gente que está impaciente, pero todas las familias, los tres millones de familias que están, que quieren llegar a esta situación de tener su vivienda propia, digna, lo van a poder conseguir. ¿Tú quieres decirnos algo? Aquí tenemos a Yuneisca, a ver si nos dice algo, y Emiro también. Gracias. Gracias por tener esta casa tan bella. Bueno, mándale un beso al presidente. Muy bien, mucho amor, presidente, mucho amor. Y la verdad que uno se siente orgulloso de ser un granito de arena en este esfuerzo colectivo de construir esta vivienda. Nada que ver con aquella vivienda de la Corte de la República. Nada que ver en distintas situaciones, en los Andes, en los llanos, en las culturas del lago, siempre adaptándonos al clima, a la manera de vivir. Y la verdad.